¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez un video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar imágenes de una nueva figura para la gama Transformers Generation Selex y se trata de una figura que está inspirada en el juguete lanzado en el año 1988 se llama Black Sarak y es precisamente un Headmaster al igual que el Sarak original y bueno, como sabemos esta figura fue lanzada para la gama de juguetes de Transformers japonesa Super God Master Force que bueno, también fue una serie animada en Japón para Transformers y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver esta imagen promocional de este Black Sarak vamos a pasar a la siguiente y aquí podemos ver el Sarak original que es la figura en la que se basa dicho juguete, dicho molde y acá podemos ver a este Sarak en uno de sus modos alternos el cual es un escorpión mecánico gigante bueno, y acá podemos ver lo que parece ser la cabeza de este Sarak que bueno, se transforma precisamente en otro robot más pequeño y acá podemos ver el otro modo alterno de este Black Sarak podrán ver que es una estación de combate como ustedes pueden ver, recordemos que Metroplex también se convertía en una estación de combate y en una ciudad precisamente, en una ciudad de operaciones Trapticon también se convertía en una ciudad de operaciones y en una estación de batalla este último era un Transformer Tyrannosaurio Rex bueno, y acá podemos ver a la figura en la que se transforma la figura en la que se transforma quiero decir, la figura que se transforma en la cabeza de Black Sarak bueno, y acá podemos ver a una persona que está a punto de ponerle la cabeza al Sarak original o sea, al Scorponok original y acá podemos ver al Scorponok original transformado en su modo de escorpión mecánico gigante y acá podemos ver la figura en la que se transforma precisamente el Sarak original o sea, el Scorponok original y acá podemos ver la misma figura transformada en lo que es la cabeza y el rostro de este Sarak y esas eran todas las figuras que quería mostrar y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, comifuera, chao